¡Hola viajeros! ¡Aquí está José! ¡Por fin! Estamos haciéndoles un vlog un diario porque es mucho que no les grabo un día a día con nosotros. Y hoy es viernes y vamos a ir a Simaco porque José compró... Bueno, a José le compramos el nuevo juego de God of War Ragnarok para el Playstation. ¿Cuál? Está bien volado. ¿Cuál? ¿Cuál Playstation? El 5. Ya por fin, ya tiene meses envolvándose. Nada más usamos para ver la tele. Ah no, ni ya para eso. Nada más está ahí de adorno. Y ahora sí ya lo voy a usar. Non-stop esto que lo pase porque siempre se hace con esos juegos. Estoy muy emocionada porque ya quiere jugar. Pero antes de eso tienen que esperar porque vamos a ir a comer con su abuelita. La única que le queda y aparte es su papá. Que es la tita coco. Por mariscos. Estoy emocionada. Y luego en Simaco también vamos a ir a buscar unos regalitos que quiero llevar porque la semana que entra voy a Monterrey. Otro video de viaje. Sí. Porque el 19 de noviembre es el concierto de Dona Paola. Sí. ¿Cómo sea? Vamos a hacer la mariscos, ¿no? No, sí me gusta. Del Tour Éxtasis. Y la voy a ver en Monterrey y la voy a ver en Torreón. Porque cuando salió el boleto para Monterrey, yo lo salió así de poner a Torreón en la gira. Y yo no me voy a quedar sin verla. Entonces la compré el boleto en Monterrey. Pero también viene a Torreón en febrero. Y vuelvo a ir a los dos. Y bueno, lo padre de este viaje a Monterrey es que me voy a quedar con una amiga que se llama Vanessa. Una de las que tengo que les digo que existen pero que nunca vi porque no están en Torreón. Bueno, es otra. Ella la conozco desde que yo estaba en kinder, o sea, así que desde bebecita. Y somos súper muy buenas amigas desde secundaria. Entonces son muchos años. Pero tengo mucho que no la veo. Entonces estoy muy emocionada por verla, por platicar. Y aprovechando que en Monterrey también están Erick, Marilu, que es su niña. No sé si se acuerdan de Erick, que sale en el canal. Ya estoy muy entiendo en un canal. Pero ahorita no me han movido mucho. Pero voy a hacerlo por aquí para que lo sigan. Y en Tik Tok, este... Tiki Toki. Pero estoy muy emocionada porque es un viajecito, mini vacaciones. Y luego llegan otras vacaciones, pero después las platicamos. Y hay muchos carros. Pero bueno, ya voy a dejar de grabar porque si no le tapo la vista. Y en el restaurante les enseño. ¿No te tapo? ¿No te tapo? ¿No te tapo? Ah bueno, dice que no. Bueno, estamos ahorita parados porque como es viernes y es casi las dos y media. Es salida escolar. Entonces por la casa hay un colegio y siempre se llena mucho. Bueno, hay dos colegios de hecho. Y esta avenida da para los dos. Bueno. Entonces si vamos a ir a comer mariscos. Tengo muchas ganas de comer mariscos. Siempre pido lo mismo. Tengo tostadas. Tostadas de ceviche de camarón. O de pulpo. O de pescado casi no. También de atún pero fresco. Y él, ¿qué pide? Él, ¿qué pide? Carne. Ni hay ahí. Ahí no hay. ¿Qué vas a pedir? Nada de arroz. Nuggets. Nuggets. Nuggets para los niños. ¿Ambul gruesa? Ambul gruesa. ¡Groserota! Pasamos por... ¡Groserota! Realidad. No te pueden hacer nada. Y pensé que no se iban a decir algo porque vengo así. No te pueden decir nada porque te voy manejando. Péstamelo, es más. No. No, no, no. Perro. O sea que a ti te choca que me morda las uñas. Me choca, me choca. ¿Qué piensas cuando pasa eso? Mira, te puede dar una infección. ¿De qué? O hongo o así. ¿Uñitis? Ajá. ¡Puñites! Se ve horrible que estés así. No es cierto, no se ve horrible. Se ve horrible. Yo pienso que es sexy. Y luego... Y luego dejas tus manos así como que todas mordesqueadas. No está padre. No está padre. No se ve mordesqueadas. ¿De dónde se ve mordesqueadas? Pues no se ve. Pero... No, pues no. Pero así pasa. ¿A quién le pasa? ¿Pellejos con sangre? Yo he visto manos, sí. Se ve horrible que la gente esté así. ¿Con pellejos con sangre? Y luego no ha sido hasta grande. O sea, déjaselo a un niño que lo haga. ¿A qué edad te puede morder uno? No sabía que había... No sabía que había un panfleto de eso. ¿Dónde lo puede leer el tríptico? En Google. ¿En Google? ¿Pero es tríptico o qué es? Sí, el tríptico. ¿O panfleto? Un PDF. Ya es online. Ya es PDF. ¿Un PDF? No hay XML. No, porque eso es Excel. Uy, ¿qué tiene? ¿Cómo vas a leer? En las celdas. ¿Has intentado leer un XML? Sí. Es horrible. No se puede... Sale como notepad. ¿Por eso? No. Y... ¿Aquí esta cosa vamos a hacer que hable? Porque... ¿Tienes muchas que no salen en el canal? ¿Nos tienen muy abandonados a todos? Tengo pelo de... Así como... ¿Has jugado? Como de cocos plan. ¿Puntiagudo? ¿Cómo dices eso? No, no soy yo eso. Solo digo que el sí tipo puntiagudo. ¿Has jugado? ¿Cuándo? No, no, es que no iba... No, no. No, no. En un juego así chiquito. Es de que... No, me mataban. Yo perdía. A mí no me convenía. No. No me refería a ese juego. Me refería al Sonic Adventure 2 Battle. No. ¿Tú gustan? ¿Por qué jugaste al triple K? No. ¿Por qué hay tanta gente? Ah, también díganos si se ve el video más padre o se ve igual. ¿Por qué? ¿Iphone 13? Sí, pero cambiamos de iPhone 11 a iPhone 13. ¡Para! Entonces, a ver si es cierto. Bueno, a mí sí me gusta. Siento que sí cambia. Sí, porque no es como yo, che. ¿Cómo no es así? ¡Pla! ¡Ay, qué bonito! Es la otra vez. Ah, y luego también me voy a practicar otra historia. Estoy muy emocionada porque... Vamos a decir que consiguió un ingreso diferente. Para que la vida de José y la mía nos vaya un poquito mejor. Y... Mi primer instinto fue darnos un regalo de Navidad. Porque... ¿Para qué pagar deudas? ¿Verdad? Porque... Desde ahora que ya sea el pobre. Nah, no hay gracias. Entonces, nos auto regalamos un viaje a la playa. Así que, próximamente se viene otro viaje para... Otro viaje. Otro video para las acciones acá en Mapa. Después del de Monterrey, vamos a la playa, nos van a acompañar. Luego les platicamos a dónde. Y así. ¡Changaca! Están muy emocionados. ¡Muy emocionados! No, ¿dónde? ¡Changaca! ¿Tienes a Jim Changaca? No sé. Acá. Un poco gordo. O sea, imagínense cómo funcionará la mente de José Ramón. Porque ahorita dijo una cosa súper rando. Decirla. Pero, ¿cuántas cosas no dirá que pasan por su cabeza sin sentido? A ver, esto es lo que siempre he pensado yo. ¿Cómo funcionará la cabecita de José? No sé. De repente sí. ¿Por qué tanta gente oye? Es una picota. Es una salida. Sí, puede ser la salida de trabajo. O a comer. O por los niños. Por eso. Ahora prestas. Este carro está chido, viejo. Es de allá. A ver si lo ven. Ya me cansé. A ver si te la hace de gacha, puedo grabarlo. Bueno. Cortamos porque vea mucho tráfico. Está más pesado. ¿Qué? El iPhone. Sí, sí me canso más rápido con esta mano. El iPhone 13. Bra. Y regalas como Yachi. Ayúdanos de Yachi. Ayúdanos de Yachi. Me voy a comprar un botellón de aquí. ¿De qué quieres? Me voy a comprar un botellón de aquí. Me voy a comprar un botellón de aquí. Ah, ya sí. Me voy a comprar un botellón de aquí. No, pues no. Ni para qué te vas la vuelta. No gastes gas. Me voy a comprar mis all parts. Ahí te lo compré de hecho. Vean su pelazo. Ah, déjenme les cuento. Pues creo que sí lo vieron. Que ya usa un nuevo look. Ya se pone colita de samurai. Pero digo que parece cebolla. ¿De samuano? O pebus. De los picapiedras. ¿De samuano? Pero le gusta. Sí. ¿De qué? Samuano. 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 ¿De dónde va a ser los samuanos? ¿De Hawaii, no? Sí. Pero esto se lo va a dejar el agua de acá. ¡Ya trae gasolina! ¡No! Quiere cortar de aquí. Quiere bajar de aquí. Es que se acabó. No sé por qué. Si hay gasolina. Imagínate cuando llegamos al día que digamos no hay gasolina. Y que todo el mundo no entramos en pánico. Y no haya agua. Y estamos con sobrecalentamiento. Y nos muramos. Pues ya cachino. Ya mero. Ah, chingada madre. ¿Por qué hermosa? Mira este güey. Y este güey. Nomás porque tenés un buen camionetón. Tengo... Como... Tres semanas con tos. No es COVID. Él tiene gripe y me la pasó. Y mi mamá me dio gripe a mí. Y nos dio dolor de garganta. Tengo más tos. Es COVID. Y ya no tengo nada. Nada más de repente toso. Así de la nada. ¿Me escuchaste? Sí. Sí, grosero, vulgar. Nos ven niños. O sea que... O sea que... El libro de... Vulgarcito. ¿De quién trataba? De cuentos. Ah, no sé. No sé. No sé. Es muy family friendly. Pulgarcito. Estos chistos déjalos para casos. Paranormales. Vayan a ver ver casos. Está padre. ¿Tú se has leído Pulgarcito? El último que se vieron fue de un payaso. Vayan a verlo. ¿Tú se has leído Pulgarcito? leí pulgarcito pulgarcito ¿de qué se trataba pulgarcito? ¿de dos dedos o qué? ¿de mis dedillos? no, pues de un niño enano no soy enano yo no me digas enano no es nada de tuyo compa ¿de qué se trataba pues? no me acuerdo, pues lo leí ¿no lo leíste? no, no, lo repasaste nomás le pasé los ojos por encima ajá, siempre es eso de chiquita yo soy muy mala para leer, me cuesta mucho concentrarme o sea, sé leer menso pero para agarrar un libro y leerlo me cuesta mucho me distraigo no leí, no existe ese libro es pulgarcito no leí nada del rey ¿cómo se llamaba este rey? no sé el que vivía en otras planetas el reycito, ¿cómo? el principito ese güey el reycito es que ya creció ya le pasó en el trono ajá, ese está bonito también el principio este principito ay, supuestamente este teléfono más que el otro ya va, tienes una cosa para detenerlo así y tal sí, pero luego los tapos esa música le da miedo le voy a tapar la mano sí, de peluchizo si le oíste bien changa creo me gustaba cuando se ponía uno que tenía como un un instrumento irlandés ese sí me gusta el gaitón también era violinista que se ponía ese sí me gustaba el gaitero la gaita, mi amor es el ingleses pero sí, no sé si es el gaitero sí, sí es la gaita es el que los que usan faldas que le pican una bolsa sí, es la gaita una bolsa una riñonera se llama riñonera no sé, pero parece el gaitero mira, zongui rongui así le digo una amiga le voy a chocar esta camioneta no, no, no ni jugar no digas eso no, Dios, Dios porque no tenemos seguro sabes que es ilegal ya va mejor sin seguro sí sabía o sea que estás haciendo cosas ilegales que se siente groserías fuertes anda, si lo chocamos y vemos si tiene gemepisa la mirada es Elena del periódico se roban gemepisa una pareja se roba gemepisa gemepisa asaltamos gemepisa pero que estás recién hecha no, no, porque ya va de regreso si montas espérate, espérate estaría chido ir a comer gemepisa porque a mi abuelita no le gusta gemepisa pero yo no le quisiera comer pero porque mariscos me gustan bueno, cada vez los estoy grabando ay, esperen cada vez los grabamos hasta abajo porque me canto mi manita pero ahí está, Josecito hola aquí estoy yo tengo hambre, machín les voy a apetecar esta historia ya que no hemos grabado últimamente hemos estado yendo a ver a jugar bueno yo Jose no a jugar fútbol a Ángela y Richito y son bien malos yo los amo mucho pero son bien malos hasta ahora pero tienen súper poquito o sea es normal están aprendiendo y ayer fuimos a ver a Ángela y está padre bueno, como ella acaba de meterse al equipo la posicionaron con los chiquitos entonces pues ella es de las más grandes y aparte esta niña está muy alta entonces van a su equipo a su cuenta así y luego Ángela así pum y luego los demás así pero pues a ella le sirve porque como es la más grande para toda la usan de que saque de met digo de ¿cómo se llama? de meta lateral aparte corre hasta media cancha oye y luego donde que hay que hacer patadas y ella los hace y pases así porque pues es la más grande y fuerte a ver si tiene patada fuerte y pues está padre ir a verla y luego Richito pues él sí está como todos los demás de su equipo pero ¿dónde es la vuelta? perdón que te rompo tu video en la otra gana en la va solo este y luego la misión ok sí, perdón este y de Chito pues está como sus demás compañeritos oye me estaba hablando suscriptor a la esposa y preguntarle cuándo vamos a hacer un amo a comer hay que hacer un amo a comer sí, es cierto vamos a hacer los jalapeños que te mandé ¿cuál es? te mandé unos no por por Facebook ¿pero qué te dan de especial? amor ¿no te dan de especial? no o sea los envuelto son tocino con un chingo de cosas en medio pues algo así no me acuerdo a Netflix canal hay que hacerles un video y vamos a comer bueno también está en la lista pues nomás decimos la pizza ¿no? no hice ese video pero es que tú no estabas cuando estaba con Karen tuviera unos de que como hacer ramen tortillas los de blowjob ¿qué? los de blowjob suena más feo pero sí ¿es aquí, edad? sí reforma jean y un vato mamado ¿por qué no ponen un vato gordito? que todos los que más van en el mismo pues porque no vas a ser para ponerte gordito vas a ser para ponerte mamado para empezar ni más esa curiosidad claramente no era para ti bueno total esa es la historia que ya están en el equipo de fútbol están felices y están parés porque pues ya se cansan más y usan sus habilidades sociales para estar en equipo y todo eso es muy bueno si tienen un hijo mételo en un deporte o una clase de algo yo no hice oseo gacha ya sabemos todos sí te hice oseo anda acá están los lonches cuco porque mi abuelita no quiso los lonches cuco ya vamos ya se me olvidaron de estar bueno ¿te acuerdas cuando estuve esperando ah ya me acordé pero si quieren saber de qué estábamos hablando vean el canal mi primera cauterización ¿no? ah sí y es que después de la cauterización ¿salgó? sí estábamos por este rumbo y José quería comer lonches don cuco yo nunca he ido ahí entonces yo no sé de dónde estaban me decían es que están por aquí están por aquí y efectivamente están por aquí pero estaban antes de él donde estaba mi ex doctora mi ex ginecóloga que por cierto gracias a todas las chicas y chicos que nos han visto el video de cautización y que nos han escrito espero que les haya servido nos han contactado para pedirnos recomendaciones de doctores me han platicado que pues estaban asustadas y luego mis sequías también y me da mucha felicidad saber que el video que les subí les sirvió para contactarnos y para estar tranquilas y para deberse preguntarle a alguien oye tengo miedo qué pasa con X o sea acuérdense que no soy doctora no soy experta nada más les digo mi opinión como paciente porque también la viví pero gracias por ver esos videos y ya voy a dejar porque ya llegamos y ahorita que pedamos les enseño lo que pedimos y que comimos y a ver quién está creo que están los niños que cantamos las mañanitas que cantamos en Rey David a las muchas tan bonitas que las cantamos aquí despierta mamá despierta mira que ya amaneció mira los pajarillos cantan la luna ya se metió un deseo una morería una morería una morería una morería no 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 aquí es la basura no 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 es la morería bien fuerte bien fuerte mordida 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 empezó con aquí está espero que les haya gustado como vieron fuimos a comer y después del día siguiente dejemos a festejar el cumpleaños de mi suegra muchas felicidades señora la queremos mucho pero no grabe nada más que el pastel entonces por eso les puse el pastel y luego les pongo aquí lo que para mí fue el video el juego de que les dije que compró José de ¿cómo se llama? Battle of War fue esto y esto se lo acabó en seis días seis días o sea no ¿cuántos horas tu eran? 20 y tantas son 25 horas de juego o sea imagínense cuánto jugó obviamente todavía puede jugar más puede hacer misiones y así pero en sí ya pasó mató al malo y ya ahora esperar los otros cuatro años para jugar el que sí ¿te gustó? dice que sí aquí está pero no quiere salir porque está acostadito con crepa pegada así así chicle así pegadísima a él pero bueno eso es todo por este video les voy a agraditar ya ya el de Monterrey porque está muy padre y el de Ana Paula y pues nada si este video les gustó regárenos un like suscríbanse activen la campanita ese fue José José Sando perdón dejadnos sus comentarios y que tengan una excelente vida nos vemos hasta la próxima bye bye chau 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 Gracias por ver el video.